Cumbia La dinastía Pedraza La dinastía Vamos a bailar la cumbia al ritmo de Gemayá Vamos para Santa Marta a ver la fiesta en el mar Vamos a bailar la cumbia al ritmo de Gemayá Vamos para Santa Marta a ver la fiesta en el mar Y como dice que dices En el mar Eh, eh, ah, eh, ah, eh, ah Vaya que vaya Ciguas, ciguas, ciguaraya Vamos a bailar la cumbia Al ritmo de Yemayá Vamos para Santa Marta A ver la fiesta en el mar Vamos a bailar la cumbia Al ritmo de Yemayá Vamos para Santa Marta A ver la fiesta en el mar Vamos a bailar la fiesta en el mar Vamos a bailar la cumbio Vamos a bailar la fiesta en el mar